¡Estamos de vuelta! Bueno, para nuestro dulce de fruta estilo navideño vamos a utilizar frutas mixtas, vamos a utilizar también cerezas, nueces, un molde de papel desechable para hornear directamente, harina, unos 500 gramos aproximadamente, vamos a utilizar también mantequilla sin sal, unos 220 gramos, dos barras, vamos a utilizar tres huevos, ralladura de limón y de naranja, azúcar morena clara, vamos a utilizar también melaza, un poquito de ron o el licor de su agrado, vainilla, y para las especias acá tenemos pimienta gorda o la llamada old spice, canela, clavito, nuez moscada, un poquito de jengibre en polvo, polvo a hornear y sal. Vamos a cocinar. Bueno, llegamos aquí al estudio. ¿Qué les pareció el recorrido por Chocolatísimo Academy? La verdad, muy bonito lugar. La verdad, aprendimos un montón de cosas sobre emprendimiento, de cómo agilizar, reducir costos, operaciones, y además pudimos hacer un recorrido por la tienda viendo la cantidad de productos, de insumos y de gadgets para poder desarrollarte como emprendedor en la pastelería de la panadería. Bueno, acá ellos cortésmente nos facilitaron estas herramientas. Vamos a usar este molde, como pueden ver, un molde de volcán para hacer nuestro dulce de frutas. Tienen de todos los tamaños, de toda la forma, cuadrado, redondo, rectangular, altos, bajos. Yo opté por este, creo que se ve bonito también en la mesa navideña, y vamos a utilizarlo más adelante. Además, nos facilitaron nueces. Vamos a, aquí tenemos las nuecesitas que vamos a usar, miren, nueces. También tenemos de ahí, de la misma tienda, estas marasquinos, pero diferentes, ¿no? No son como las de frasco que vienen en el liquidito que usan para coctelería. Estas se ven como, hasta huelen diferentes, muy ricas. Y el mixto de frutas, acá ya picaditas, bien chiquitas, para los que no les gusta sentir a lo mejor tanto la fruta. Miren, ya está en pedacitos bien pequeños. La voy a usar tal cual. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a preparar este dulce de fruta divertido y bastante simple. Lo que vamos a hacer primero, acá, vamos a poner tres cuartos de tazas de agua aquí. ¿Ven? Y necesito, mi miserable, por aquí la dejé. No, la cuchara, por estar bien, está bien. Vamos a agregar las dos barras de mantequilla. Miren, vamos acá. Vamos a subir aquí la temperatura. Después le saco esto, ¿sabes? Quiero todo eso por acá. Acá tenemos la melaza, unas tres cucharadas. Vamos a agregarla aquí. Adentro. Y también azúcar, morena pero clara. Ya la melaza se va a encargar de darle ese tono, ese color. ¿Ven? Esto se va a derretir. Y en esta mezcla de azúcares, grasas, vamos a llevar a hervor estas frutas. Con esto voy a garantizar ese bizcocho bien, bien jugoso. ¿Ven? Entonces, esto vamos simplemente a darle un hervor. Voy a combinar todo esto con mis frutas. Se puede usar pasas también, puede usar pasitas, ¿no? Sin ningún problema. Pero yo voy a usar solo estas frutas. Y vamos a romper el hervor. Apagamos y dejamos enfriar. Cuando se enfríe, le voy a agregar acá un poquito de ron al gusto. No se lo tiro caliente para que no pierda el alcohol tanto, porque después va a ir al horno. Quiero que mantenga. Lo puede agregar también al final cuando sale el horno para mojarlo, pero yo se lo voy a agregar antes. Puede emborrachar las frutas, pero de chocolatísimo para acá no me va a dar tiempo de poner las frutas en licor, ¿verdad? Así que vamos a esperar que esto rompa el hervor y lo apagamos de una vez y vamos a dejar que se enfríe. ¿Cuánto tiempo le toma de enfriar? Como una media hora, porque no podemos mezclar la harina y todo lo demás con esto caliente. Pero eso va a ser súper rápido por la maíz de la televisión. Vamos aquí. Ya empezó a derretirse esto. ¿Ven qué fácil, qué rápido con todos estos ingredientes? Facilito. Es cuestión nada más de procedimiento. Este me gustó mucho por la versatilidad. Ven acá. En la parte tradicional pues agarrábamos el azúcar, la mantequilla, la cremaríamos, después los huevos. Agarraríamos las harinas, las sazones y para el molde. Pero me parece curioso esta técnica de hidratar a la fuerza, digamos, por el calor, junto con la mantequilla y los azúcares. En este caso, azúcar morena clara. Voy a usar blanca también. Y la melaza o la miel de caña está oscura. Ya ven cómo se ve ese color oscurito, ese sabor intenso de la caña. La melaza me gusta mucho. Vamos a esperar que rompa. ¿Por qué queremos que rompa el árbol? Para que se disuelvan las dos azúcares y nuestra fruta también esté blandita. Y al momento de mezclarse con los demás ingredientes, quede súper chubby, súper, ¿cómo se dice? Suave nuestro cake. Siempre, siempre. Importante también cuando salga del horno, por favor, no lo desmuelde de una vez. Es más rico al día siguiente. Yo recomiendo eso. No cortarlo de una vez, sino hacerlo unos días antes, inclusive, para que ese sabor de las frutas y todo, libere bien y quede muy, muy sabroso el dulce. Bueno, vamos a esperar que rompa el árbol. Acá tenemos, esto también lo vamos a agregar ya cuando mezclemos todo. Aquí tenemos la harina. ¿Ven? Harina todo uso. Por acá tenemos las especies que le van a dar esa tonalidad navideña. Tenemos, tenemos old spice o pimienta dulce, canela, clavito de olor, nuez moscada y un toquecito de jengibre en polvo, ¿no? Baking powder o polvo de hornear y sal. Eso es solamente la parte seca. Yo se la coloco toda acá y con un batidor de alambre. No sé qué dice el mío. Entonces, pero use el tenedor. Vamos a incorporar todo, ¿no? Aquí está. Ya, eso es todo. Esto está listo. Nada más es cuestión ahora de batir los huevos también con la vainilla. Vamos aquí. Y voy a usar este mismo tenedor. Y solamente los vamos a incorporar sin derramar. Bátalos en un plato más grande, por favor. Nada más vamos a incorporar las yemas y las claras. Eso es todo. ¿Ven? ¿Ven? Ya rompió el borrón. Ya rompió el borrón esta mezcla. Eso es todo. La apago. Ya con esto yo estoy garantizado de que estos, nuestros azúcares y todo se han disuelto. Ahora nada más es cuestión de que mientras se está enfriando esto, las frutas, las frutas deshidratadas, van a empezar a absorber parte de este, de este maravilloso líquido que luego va a aportarse a la mezcla de todo que va a ir en nuestro molde para luego ir al horno por alrededor de una hora. Pero mientras yo termino aquí, ¿qué les parece si vemos un AgiTips? Este AgiTips llega gracias a... ¡Saca la cuenta! Ya somos más de 50. Y lo celebramos con menos 50% en la segunda unidad y más de 100 productos del supermercado. ¡Extra! ¡Saca la cuenta y date cuenta! ¿Se te marchitaron muy rápido tus vegetales en la bolsa del supermercado? Bueno, te traemos un tip fácil de resolver. ¿Tienes papel toalla? Humedécelo, enrolla tus vegetales y luego fórralos con papel, plástico, film. Y así te van a durar más tiempo en tu nevera. Oye, tremendo tip, pero ¿ya sacaste la cuenta? El extra tiene más de 50 sucursales y los celebran en toda la cadena. Con la segunda unidad a menos del 50% en más de 100 productos del supermercado. ¡Aprovechalos! ¡Extra! ¡Saca la cuenta y date cuenta! Este Ajit Tips llegó gracias a... ¡Saca la cuenta! ¡Ya somos más de 50! Y lo celebramos con menos 50% en la segunda unidad y más de 100 productos del supermercado. ¡Extra! ¡Saca la cuenta y date cuenta! Bueno, ya la magia de la televisión, esto es temperatura ambiente. Ahora vamos a proceder a mezclarlo con lo demás. Aquí tenemos las nueces picaditas. Vamos a agregarlo acá. Recuerden el poquito de ron que me quedaba por ahí, que no tengo mucho, por eso si no le hubiera puesto las tres cuartas tazas de ron. Pero por lo menos para que tenga ese tono ahí. Vamos a incorporar aquí. Miren esto. Hay bastantes nueces. Vamos a ver cómo... Entonces, acá tenemos nuestra mixtura de huevos con la vainilla. Tres huevitos hay aquí. Miren, adentro. Igual, volvemos a incorporar. Incorporamos. Que se mezcle bien todo. Las nueces. El huevito batido. Y las frutas. Con la mantequilla fundida, la melaza y el azúcar. Ahora, aquí teníamos nuestra mezcla de especias. Y ahora vamos a ponerle ralladura de limón y ralladura de naranja. Incorporamos bien para distribuir todo. Ya estamos acá ready con esto. Volvemos a acercar esto para acá. Y adentro. Bien. Vamos a mezclar. La harina con canela, clavito, nuez moscada, jengibre, baking powder o polvornear y sal. Bien. Con calma vamos a integrar aquí. Con paciencia y buena letra. Para que no nos vaya a salpicar ni a espolvorear harina en nuestro organismo. ¿Ven? Ya. Perfecto. Es una cuestión de mezclar. ¿Ven cómo está? Asegúrese bien de mezclar uniformemente. Pase bien por debajo, en el fondo, en los ángulos. ¿Ven? Nuestra mezcla. Ahí está. Perfecto. Si por A o Y motivo usted ve, pues que a lo mejor, digamos, la fruta no absorbió tanta humedad y ve que está muy húmedo o que lo ve un poquito líquido, podría agregarle un cuarto de taza de harina. A lo mucho aquí, así. Pero, dele fe a su harina también, ¿no? Pero, podría hacerlo. Recuerden no agregar mucha harina porque quedaría duro y lo que estamos buscando es algo fluffy. Dejen que el bicarbonato se distribuya bien por todos lados. El polvornear, ¿no? El bicarbonato. No es lo mismo. El polvo de hornear, que es el que le junto con los huevos, van a lograr la fluffiness o el spongy, la textura o la forma de esponja. Como vamos a usar este molde, vamos a montarlo sobre una bandeja firme. Y ahora vamos a vertir la mezcla. Pero déjeme usar mejor un cucharón. No vaya a ser que haga yo un desastre. Bueno, vamos a usar esta taza de medir. ¿Qué tiene esta? Y vamos a agregar nuestra mezcla. Limpiamos. Engrasado. Tiene... Engráselo ya sea con mantequilla. Puede ser también con manteca vegetal. Espray antiadherente. Siempre estas cosas con mucho azúcar es bueno engrasar. Y al horno estar precalentado. Calentado. 180 centígrados. Mejor es hacerlo poco a poco y evitar un desastre. Vamos a ver. Este molde, como lo ven, es un molde con un orificio en el medio. Eso también ayuda a que el proceso de cocción sea un poco más uniforme, estable, porque le entra calor por el medio. Puede hacerlo en uno sin eso también. Muy bien. Desmoldables también. Pero es una cuestión de tiempos, ¿no? Tienes una masa bien densa. Porque es un dulce de frutas. Navideño. No un bizcocho. No es lo mismo. Cabalito. Cabalito. Lo que íbamos a usar. Déjenme raspar acá. Y ahí. Tenemos todo este fruterío. Gracias a los amigos de Chocolatísimo Academy. ¿Ven? Ya aquí está. Unos golpecitos para sacar aire. Y vamos al horno. En la mitad del horno. Vamos a colocarlos. Y vamos a ir midiéndolo, ¿no? 45 minutos, una hora, hora y media. A donde metamos el palito y esté seco, estamos listos. Voy a ponerlo en 45 y a esperar. Bueno, transcurrido ya los 45 minutos, hicimos la prueba del palito. Y salió totalmente seco. Vamos a retirar nuestro, nuestra bandeja. Oh, huele delicioso. ¿Ven? Huele súper bien. Voy a apagar aquí. Y vamos entonces a volver a hacer la prueba. Y como pueden ver, está totalmente seco. Entonces, pero ven como levantó. Como les comenté, es bueno que no lo cortemos ni lo desmoldemos. Vamos a ver que se enfríe completamente. Pero así debe quedarle un dulce de frutas, ¿ven? Aquí después, al día siguiente, si usted gusta, pueden agarrar algún tipo de almíbar, alguna, pueden disolver alguna mermelada, ya sea de pera, melocotón, manzana, los que les guste. Un sirope simple y se lo colocan arriba para hacerle como un brillito adicional. Pero, Dios mío, esto huele, pero, ay, ¿por qué la televisión no tiene cómo transmitir los aromas y las fragancias? Pero bueno, así quedó nuestro dulce de fruta, hecho después de la visita inspiradora, donde nuestros amigos de Chocolatissimo Academy, que nos instruyeron en algunas cositas para iniciar nuestro emprendimiento de pastelería, ¿verdad? Y bueno, aquí hice la prueba. Les prometo, esto tiene que estar como una hora primero enfriándose, para luego quitarle el papel. Pero, en las redes vamos a sacar un pequeño reel cortándolo mañana para que puedan verlo por dentro y todo lo demás. Por mi parte, bueno, hoy ha sido un día de aprendizaje, de muchos intercambios de conocimientos y, la verdad, terminarlo con un postrecito, con un dulce como este, acercándose, pues, las fechas de fin de año, donde usualmente se estila hacer este tipo de dulces. Pero, obvio, usted lo puede hacer en cualquier fecha del año, porque usted va a encontrar todos estos insumos siempre a la orden del día, donde nuestros amigos de Chocolatissimo. Los quiero ver en el próximo programa de La Cocina 100% Más Picante de Panamá, La Cocina de Ají. Chao. La Cocina 100% Más Picante Gracias por ver el video.